¿Cómo están? Estamos aquí Conmigo Y con mi hermana Pero más duro ¡Hola! Ah, bueno ¿Se puede bailar? ¿Se puede bailar? Se la van a coger ¿Cómo se hace para bailar? Ah, no, no, este no No, no, este no ¿No vas a oírme? Ah, no, no se puede bailar Ah, no Bueno, yo soy Venom Estamos jugando a Villan Taikon ¿Dónde estoy yo? No está mi cosa Ah, yo no Estamos en los servidores del cual hay nadie Estamos absolutamente solos Así que, bueno, al menos Venom, pero ¿cómo? Yo soy Venom ¿Cómo vamos a tomar? ¿Para bailar? Sí ¿Ponle slash? Ponle la rayita en diagonal Ponle la red Ponle la minúscula Luego ponle pase Y luego ponle danse Todo en minúscula Pi piri pi piri Pero antes que no veas otra falla Piri piri pi pi piri Pinostel Bueno, empecemos a decir estas cosas porque Sí, hoy empecé Me encanta Por estar enzo Ante con Anda a tu casa y tienes que hacer las cositas que tienes Uy, tengo un humil y solo con un dropper Te voy a comprar el dropper que vale 0 Me lo regalan Ay, tengo que darle click Cuando compres el dropper, tienes que darle click Es el dropper Es esa cosita aquí Cosita de ahí Ahí dice que vale 0 Ven, no me salen los puntitos Las patas que tengo en las patas Y por lo hago Tienes que darle click Vea, esa cosita de allá roja Ah, me da el dinero Aquí también Me da casa para este No, no, otra china, por favor Que salga gracias Completa Completa este juego Quienes que darle click porque el giro no sale Ah, este botoncito El botoncito de la selección Bueno, con mi amigo es el principiante de un saikon Eh, lo voy a estar enseñando porque va a estar preguntando todo Amiguitos Así que, aquí le doy Ah, pero hay que sacar el giro El giro El giro El giro El giro El giro Nosotros somos bien pobres y no tenemos Robux Porque apenas estamos iniciando YouTube Bueno, Lola no Yo sí Y mi amiguito Juan Máximo Que se llama Miroslav Y Chiqui Gamers Tiene tres nombres Pero solo usa uno También Las cosas raras de la vida Las cosas no me dejan mirar Bueno, estoy en la primera persona Papi, ¿qué hay que sacar el giro? Yo sigo teniendo la cara Papi, el perico, papi, el perico Digamos adelante ¿Qué pasa? No, no voy a sacar el papel No, no voy a sacar el papel No, no voy a sacar el papel No Aunque también lo podremos hacer con el chico El punto es Hacerlo cool Ay, mira que acá nos saltan los cubitos Y te dicen catia Pues no acabo de dar cuenta Déjenme, yo soy feliz Alguien No se va a sacar el abrazo Y te dicen catia No voy a sacar el anfitrión Y te dicen catia Porque alguna cosa no trabaja Como es personalita Mi nombre no me digas Es una persona, me diga Mi nombre no me digas Es una persona AY Uy Uy, ¿dónde estoy? Me muero El copyright, el copyright 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 ¿Copyright? Tienes que dejar luego el canón de la canción Sí, porque O si no, censuro todo eso ya ¡Hola, Chito! No, la copyright Y no sabemos cómo es el chaval No, es cierto No, pendeja ¿Qué sigue dando esta cosita? ¿Ve cuánto ya es? Ah, cinco mil ¡Hola, que te calles! ¿Tú te sientes? ¿Te cerraste ese gritazo? Tengo el dinero en la cara, no deja mirar Papi, me siento millonario Yo tengo tres mil algo ¿Ni yo? Adiós, xd, xd ¿Hola, cómo vas? Voy a visitarte ¿Vos quién sos, Luna? Ah, mira, Carlos del Rey Ah, pucha Cinco mil esta cosa El muro, sí ¿Qué cosa? Esta cosita sí que está mal Voy, 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 voy por allá Pero pues son casi todos ¡Paso por aquí! Hola, aquí hubo ¿Qué más está? Baby, ¿se puede transformar? ¡Quince mil! Te voy a dejar personalizar No te pierdas ¡Muérete! No te puedo, no yo Te voy a personalizar Ay, no te puedo matar Yo tampoco Te voy a personalizar Nada más a ver lo que paga Bueno, personaliza Rosita Morado Es en serio, Samuel Ay, qué bonito No puedo morirse Vos sos Kylo Ren, ¿cierto? Sí, estoy teniendo a tu esposo Tranquila, no pasa nada Red school Samuel, ¿dónde coño estás? No, es que Samuel No, tienes que mirarlo No, pero solo mira Que tenga nada más persilla Pues sí ¿Dónde estás? Vamos a matarlo ¿Dónde puedes? Hace rato Si yo te me lo siento Entonces no me dejo O sea, no sirven No sirven Estas padas Nadie sabe lo que está pasando El soldado callejero El Joker Kylo Ren Luego vamos a dejar todo Todo el link de la descripción Todas las canciones Que usamos en este video Sí, ojalá Copy, copy, copyright Copy, copy, copyright ¿Y qué color son tus cubitos? Los míos son raros Los del San Rosita Mastro limpio A ver, Rosita Yo lo sé Yo lo sé Bueno, señora Max Elanés, ofrecido Que no soy el vino Chapo, soy el té El Rosita Mastro limpio Sos de Juá Bebé Quema vino Fabuloso Fabuloso Bueno, pues Moraditos oxidados Yo los puse azules Yo los puse moraditos oxidados Me tocó poner los abuelos Hay mucho más Nuestro limpio Ver Rosita Fabuloso Fabuloso Los muros Los muros están caritos Ve, y si cojo otra casa No es imposible Porque tienes una Porque, o sea, no me dará más dinero ¿Por qué? Porque tienes ya una O sea, no te puedes coger dos ¿Por qué? Porque no se deja fuego y punto Yo quiero crear un punto Yo quiero crear un punto mapa ¿Cómo carajo se hace para crear un punto mapa? Pues ahí se dice creaciones y tienes que hacerla ahí Sí Yo enseñándole un look Ahí están Pues sí, yo me metí Esta mañana me metí Como crear un mapa Y me saliste Que tenía que hacerla Yo no sé qué cosa En tutoriales De YouTube Aprendiendo con los amigos Y por cierto, Minel Yo pienso que, pues, ah, pues Luego les enseñaré una foto De este pelé Aunque sea la mía No, todavía nadie conoce mi cara Yo sí la conozco Me gusta, sí ¿Está tomando una foto escondida? Yo te voy a, yo te voy a, yo voy a, yo voy a subir la foto que tengo contigo, Calvo No, pero una foto, una foto con esa máscara que tenés Con la máscara de rinoceronte Rinoceronte Es un tricerate Ay, monchito Ay, bueno Ay, no, no, no Es en serio, monchito Ay, grosero Aunque me siento un poco sola porque somos los únicos de aquí ¿Por qué? Hay cero personas aquí No, es muy caro Mi sofá Tengo la producción de, de la, de la, de la Mari De la Manicuana Todo esto ya está hecho Mira, mi placer, un 15.000 Sí, sí, sí Yo tenía 25.000 pesos colombianos Sí, sí, sí Yo los gasté Comprándole un helado a mi hincha hermana No, entonces, ¿dónde, dónde mandaste a hacer esto? Volvé Sí, vamos a hacer un helado a mi hincha hermana No importa No importa No importa No importa Besándose a ella Como besándose con ella Ay, papi, casi lo rompo, ¿ves? Le hemos despedido cada una en cada uno No, 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 quieto, quieto, quieto No, hombre ¿Cómo así? ¿Lola también tiene un tarraje y tú? No No Ok, ya sepa Te estás vendiendo Te estás vendiendo No, 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 no Yo también No quiero ser vendido Uy Vamos a huyar No, Lola, mi mercancía Lola, mi mercancía Mi mercancía Y ya voy a salir Allá Imposible Ya no sé ¿Sólo es para jugo o jugar? Jugo ¿Sólo es para jugo? Para el jugo Lola, ¿cómo vas? Voy a visitarnos ¿Cómo? Mira, por el único ¿Qué más cercano? ¿A usted? Yo no Ah, no, sí a él Jijiji Jijiji Al Ayuwoki Al Ayuwoki Voy a sacar un mapa Voy a hacer un mapa Que sea el Ayuwoki Bueno, ya tienen un spoiler por allí Spoiler Primero, mitos taipo Primero, salada Llega azul ¿Ve buscas eso ahí arriba? No, que me entreviste cosita No Qué guapas, peleita Pele El perro Vuelve a tu lugar Vuelve con tu creador Y con poquita menos Y por ti, Lola Voy a matarte Hasta ahora mi casa es la más bonita No, mentira, no, mentira No, mentira Pero ojalá ¿Verdad? ¿Cuánto es a Merkai? Debe mirar A ver si puede sacar este muro Ahora sí ¿Así? 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 ¿Me estás retando? Yo tengo Yo tengo Yo tengo Bueno, pero entré, ¿no? Entré desarmado Pero entré A la casa de Lola Ya no quiero Bueno, bueno ¿Qué es esto? No, pero te quiero invertir en la marca Todo vale muy caro ¿Qué es esto? Esto no es un dropper Esto es un alien ¿Un alien? ¿Qué es eso? Yo no sé Esto es un dropper La estupida Ay, grosero Perdón Perdón Yo mi amigo de un amigo que me mandó un montón de pendejas Que Loli Pinqui, hola, ¿qué hace? ¿Loli Pinqui? Sí, mamá, ¿dés que hola, qué hace? Ah, ¿lola? Ah ¿Qué? ¿Qué pasa? Déjela ser feliz Los niños necesitan dinero Chicano, es que niñen más April No, ¿síguns corriendo ahí? Sí, voy a esperar a que tengamos dinero que todo vale cuarenta mil y otro vale ciento veinte mil y porque estos son tan inútiles pues porque yo lo que compra la puerta voy a la casa no le voy a pasar por esa puerta tal vez se deite y ponga una canción para ir pero no pero soy un nube en ese ven aquí pequeño yo te abro yo te voy a ir a mi casa como no estuvo solo uno estuvo el que no viven de nada bueno bueno ya vamos a estar contando las cositas y es que tenemos suscriptores porque estamos bien pobres necesitamos de comer y no compramos la situación no 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 ve porque el nombre de bernum sólo tiene la m y ya se llama si el nombre de bernum voy a ver si puedo recoger esto no creo nosotros solos nosotros somos los niños necesitan un héroe estoy yo papi para salvarnos a todo mundo si obvio ya cuanto vamos bueno voy a voy a cortar un rato hasta que tenga más avanzado esto uff bueno aquí volvemos porque es que muy difícil la cosa si pongo aquí con el otro ok esto no va a terminar aquí no termina nada ah mira bueno compramos unas garritas raras y ahora que es esto que es esto que es esto ¿tú la me miras? ¿me ves? ¿me odias? ¿me sientes? ¿me sientes? ¿me sientes? ¿me sientes? es que para algo tengo una capa pero no se para qué huele de panas y se transforma un velo no tengo unas garras y ya tengo una capa pero no se para qué sirve no puedo aguantar creo que como estamos en este servidor raro que está solo no podemos hacer nada de eso ¿y si nos viste vosotros? no yo no voy a hacer la serie total ajá amiguita con lo difícil que es voy a hacer una serie de este Auri no sé si me puedo pasar acho que no hay nadie como se abre es con el botón verde que hay ahí es con el botón verde que hay ahí tengo un arma ¿cómo? si tengo dos armas Esta capa no sirve para nada ¿Cómo? ¿Que no se pueden tirar? No, ya me hacen Vea algo que vale 120, ojalá que sea bueno y no sean unas cajas Yo tengo una capa que no sirve para nada y unas garra Acabo de hacer unas escaleras muy suplementarias No, Lola, son mis garras porque tienes que cogerlas Un cosito para caminar, Rosita 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 No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Literalmente estoy sin brazos, sin cara. Samuel, abrime. Ya. ¿Para qué? Dale, dale. Quítate de salir esa cosa. No vas a poder entrar. Es plasma, amor. ¿Por qué? Está capa no sirve de nada. No puedo. A ver. Veré. Debe ir para acá. Necesita montarlo en el... ¡Uy, no veo nada! Está todo oscurísimo. Ya no veo ahí. No, porque no puedo. No voy a mover. amiguitos ya se ha transformado en velos en agua si pudieron matarte te matarían está en mi casa ¿te sirve la capa? ¿qué hace? entonces la capa sirve para volar a ver vuela libre soy no, libre no eres y no eres y yo ¿te ha visto la que? la 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 pateo a comprar' cher ya ya miro ahora como ves el video esta haciendo muy largo demasiado largo diría yo ¿Cuántas horas he ido? 21 minutos Bueno No me va a aparecer Bueno Bueno Hasta luego Nos vemos en el siguiente Video Chao